Bienvenidos camaradas, este es un video corto para informarles de cuáles son las mejores armas del paquete de campo abierto, hagámoslo. La respuesta es todas las de palanca, la dinamita es más buena, especialmente en altas dificultades, y de revólver hay muchos como él, lo mismo va para el arma cuerpo a cuerpo pesada. Los rifles de palanca por el otro lado son especiales, la patada de yegua es el único rifle que se puede llevar como arma secundaria, y la escopeta recortada de palanca es una de las pocas escopetas que se pueden llevar como arma secundaria, útil contra salvajes en caso de emergencias. Todos los rifles de palanca del paquete se pueden silenciar, son de calibres medianos y al ser de palanca no se traban, lo que lo hacen de ales para sobrevivientes con la habilidad de pistolero. Esto es tu camaradas, buena suerte.